...reportada como robada. Cuando lo detienen y le hacen la inspección, resulta que además viajaba con cuatro galones de hidrocarburo, también robado, del cual no pudo acreditar su propiedad. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Y la delincuencia en el municipio de Yauquemecan, particularmente en Santa Úrsula, Cimatepec, está todo lo que da luego de que el pasado miércoles un periquito, llamado Panchito, fuera robado de su jaula a las afueras de un tendajón, allá en Santa Úrsula, Cimatepec. Su desesperada propietaria dice que regresen a Panchito, que no va a preguntar nada y que únicamente quiere que el perico se encuentre bien. Este es un dato que después de subir a nuestras redes sociales, algunas personas hicieron el comentario, sobre todo gente que se dedica a la protección de animales, puesto que Panchito podría ser un animal ilegal, ya que para tener este tipo de animalitos en casa se necesita tener un registro y el registro implica que el pajarito tuviera un chip, cosa que no tiene porque su propietaria, como le digo, la está buscando en las redes sociales. Y por sólo 130 pesos usted puede recibir un curso para realizar un documento oficial, documento que sólo emite el Instituto Nacional Electoral, una credencial de elector. Así lo dicen, lo ofertan en las redes sociales, en un grupo de Mercado Libre, nuevamente en Apisaco. Tenga mucho cuidado porque este es un delito federal, la falsificación de documentos. Y el pasado fin de semana en Tezcalac, una comunidad del municipio de Apisaco, fueron detenidos tres sujetos luego de que intentaran robar por segunda ocasión un domicilio allá, en la comunidad de Tezcalac. Le digo por segunda ocasión porque días antes habían robado en la misma dirección un automóvil, los vecinos estuvieron alertas y pues bueno, esta bandita regresó. Ellos vigilaban a bordo de un vehículo con placas del Estado de México y pues afortunadamente una llamada al 911 reportada a la Policía de Seguridad Pública pues logró la detención de estos tres sujetos, de los cuales no se conoce pues su situación jurídica. Las bardas que usted verá en pantalla en unos segundos muestran, son parte de un programa de Pinta tu Fachada, donde la Secretaría de Desarrollo Social coloca fachadas a las casas que no tienen ni drenaje sanitario, mucho menos pisos o techos firmes en el Carmen Tequezquitla, uno de los municipios con mayor polígono de pobreza en el Estado de Tlaxcala. Se lo comento porque ahora si usted llega a el Carmen Tequezquitla, toda la avenida principal tiene fachadas al mismo tono y se ven muy bonitas, sin embargo pues los domicilios, como le digo, no tienen ni techo, todavía tienen, cuentan con techito de lámina y pues el piso también es un piso muy precario. Se lo comentamos, sobre todo porque este es un programa federal, entonces por encimita arreglan las condiciones de vivienda de los habitantes allá en el Carmen Tequezquitla. Y la mañana del sábado desafortunadamente perdió la vida un vendedor de pan ahí a la altura del trébol en la ciudad capital, allá en el Estado de Tlaxcala. Y es que esto ocurrió luego de que testigos oculares dijeran que el panadero no ocupó el puente peatonal, decidió pasar, atravesar la calle corriendo, un vehículo no lo vio, lo arrolló y perdió la vida casi al instante. Esto es lamentable, por favor, refuerce su cultura vial, ocupe los puentes peatonales y sobre todo, pues no juegue con la velocidad de los automovilistas. Y nuevamente Tenancingo, el municipio de Tenancingo, fue nota nacional, pero esta vez de forma positiva, luego de que uno de sus habitantes llevara el nombre de Tenancingo muy en alto a New York. Así como lo escucha, es un físico matemático que ganó una de las 20 becas más ambiciosas a nivel mundial para científicos. Y bueno, pues una de ellas se la quedó Abel, que así se llama, el físico que representa a todos los claxcaltecas allá en Nueva York y que nos ha representado en muchas partes del mundo a través de sus aportes a la ciencia. Enhorabuena y un saludo a toda la gente de allá del municipio de Tenancingo. Y un joven de 25 años desapareció allá en el municipio de Nanacamilpa luego de que se fuera a trabajar, saliera a trabajar el pasado 8 de noviembre. El sujeto no volvió y pues sus familiares lo buscan. Si usted tiene algún dato sobre su paradero, pues ojalá y al ver la imagen que aparece en pantalla, lo identifique y pueda aportar datos para su localización. ¿Tienes frío? Toma 1 es una campaña que están implementando a las afueras de la iglesia de Apisaco, de la ciudad de Apisaco. En el atrio, cuando usted va caminando, encuentra un perchero como si fuera a salir de casa y hay suéter, chamarras, sudaderas, colgadas. Se trata nada más y nada menos, como le digo, de una campaña que implementaron para que migrantes, indigentes y personas que lo requieran pues tomen abrigo, una prenda abrigadora para no pasar fríos. Esto en la ciudad de Apisaco. Si usted necesita un abrigo, tome uno. Y si usted quiere ayudar, deposite uno en el mismo perchero que muchísima gente ahora con estas bajas temperaturas se lo podría agradecer. Y como parte del fin de año, de las actividades del fin de año, el alcalde de Apisaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, anunció que va a redoblar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, al menos, si usted sale a hacer compras al banco o a realizar alguna actividad al centro, extreme precauciones. Ya ve que la delincuencia anda desatada. Sin embargo, la autoridad dice que reforzará los perímetros pues para que no haya incidencia delictiva y usted pueda realizar sus compras con toda la tranquilidad, al menos en esta temporada decembrina. Y Protección Civil del Estado controló el pasado fin de semana una fuga de amoníaco ocurrida sobre la carretera Arco Norte a la altura del municipio de Calpulalpan. La fuga se dio derivado de que se rompió uno de los contenedores de una pipa almacenadora. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, sin embargo, pues sí hubo evacuación y se desalojó a todas las personas que había en la central, en la terminal de la gasolinera donde estaba esta fuga de amoníaco. Extreme precauciones. Recuerde que los accidentes pasan en segundos. Hasta aquí la información de Informativo Apisaco. Nos saludamos el próximo martes ya a menos días de irnos de vacaciones y de pasar con la familia estas fechas decembrinas. Soy Nayeli Romero, les recuerdo mis redes sociales arroba Nayicuka89 vía Twitter y en Facebook me encuentran como Nayeli Romero. Que pasen un excelente martes. Hasta la próxima semana. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia. Iniciamos en el año de 1983 bajo el nombre de Vidrería Flores. Actualmente, hemos evolucionado ampliando nuestra gama de productos y servicios con el objetivo de brindar a nuestros clientes una atención personalizada y calidad en el servicio. Contamos con amplio surtido en vidrios, espejos, domos y cancelería de aluminio en general. Trabajamos con materiales modernos y de calidad, brindando a nuestros clientes asesoría técnica personalizada con la finalidad de adaptarnos a sus gustos y necesidades. Y el pasado fin de semana fue la recaudación anual de la edición 2016 del Teletón. Seguramente para algunos que nos están sintonizando, el Teletón sea un fraude. Pero para otros, como la mamá de el pequeño Iker, pues no lo es. Este es el reportaje de la semana. Iker, la historia en la escala de un niño Teletón. El Teletón no nos importa hasta que algo nos pasa. Itziger y Castillo. Se le pierde la mirada cuando escucha la música del patio. Sus compañeros ensayan la pastorela, observa a su madre y sonríe. Le juro que esa sonrisa transmite paz. Después de su nacimiento, la mejor noticia que ha recibido Itziger y Castillo Hernández, una joven mujer de 26 años originaria del Carmen Tequesquitla, es la notificación para que Iker, su hijo menor, ingresara al centro de rehabilitación infantil Teletón en la ciudad de Puebla. La razón, Iker fue diagnosticado con microcefalia a los cuatro meses de nacido. Iker es el hermano menor de una familia de cuatro integrantes en el Carmen Tequesquitla. Su gestación fue normal y su nacimiento en el término indicado, como lo expresa su mamá en exclusiva para este medio. A los cuatro meses de nacido, la vida le cambió a sus padres, quienes notaron el niño tenía problemas para respirar, comer, recibir afecto y tenía perdida la mirada. Microcefalia fue el diagnóstico, provocada en los primeros tres meses de gestación por una infección de CMV, citomegalovirus, presente en todo el mundo y relacionado con padecimientos como la varicela y la mononucleosis infecciosa. Una vez que el virus penetra en el cuerpo de la persona, permanece ahí para siempre. La infección del virus es seria en bebés y personas con el sistema inmune debilitado. Si una mujer lo adquiere en el embarazo, se desarrollan discapacidades para toda la vida. Fue en el Hospital Infantil de Tlaxcala, donde Iker comenzó la carrera por su calidad de vida. Ahí, en el 2011, le realizaron estudios que avalaran su diagnóstico, pero fue en el Centro de Rehabilitación Infantil de Pisaco, donde recibió sus primeras terapias antes de llegar al Teletón. En el CRIT a Pisaco, me dijeron que mi hijo podía entrar al Teletón y ser atendido con sus terapias. Ahí estuvo un año en lista de espera. Fue el 13 de agosto del 2013, cuando me dijeron que había sido aceptado. Desde su ingreso al CRIT, de Puebla, Iker ha mostrado avances en su rehabilitación. Y aunque en apariencia es un bebé, ya tiene 5 años. Ahora, Iker asiste una vez por semana, luego de años de acudir dos días a terapia, con médico acompañante, odontólogo, ortopedista, psicólogo, neurólogo y expertos en atención a pacientes con algún tipo de discapacidad. Todo por 350 pesos a la semana, incluyendo pasajes y pago de consultas. Cuota accesible para su padre, que es carpintero. Iker ama jugar con las burbujas de un salón en el CRIT de Puebla. Iker no sabe que es una discapacidad, pero Iker era una razón para confiar que incluso un peso puede hacer la diferencia. Para Guamantla TV, Nayeli Romero. CL Textil Tenemos una amplia línea en prendas de vestir. Desde 1972 ofrecemos una amplia gama de uniformes para escuelas y empresas a nivel nacional. Somos pioneros en el estado de Tlaxcala, lo que nos hace ser los mejores. Precio, calidad y asesoría son lo que nos distinguen de los demás. Visita nuestra sala de exhibición y oficinas en Abasolo Oriente número 303, letra B. Colonia Centro en Guamantla, Tlaxcala. Y llámanos al 247-472-3176. Todo en productos de línea y de vestir. CL Textil Hola, ¿qué tal amigos de Guamantla TV? Muchas gracias por la invitación. Soy Humberto Hernández Salazar y represento esta feta, Concesión Guamantla. Pues quiero comentarles algo de lo que ofrecemos aquí en esta concesión. Ofrecemos servicio mensajería y paquetería a lo largo y ancho de todo el país. Podemos recibirles paquetes de cualquier tamaño, cualquier dimensión y los podemos mandar de un día a otro al destino que ustedes decidan. Yo los invito a que vengan, que conozcan nuestros servicios y con mucho gusto los vamos a atender. Estamos ubicados en Matamoros, Poniente 108, letra A. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Guamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. Hola amigos, qué gusto y placer saludarles. Soy Tomigui, consejera espiritual Mercedes. Hoy tenemos la llamada. Previamente nos han marcado y en estos momentos estamos devolviendo la llamada. Hola, ¿quién está en la línea? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Juan Mendoza González. ¿Cómo está? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es 10 de octubre de 1970. Perfecto. ¿Qué le gustaría saber? Pues mire, últimamente he tenido alguna situación de cambios en lo laboral. Y quisiera saber qué es lo que me pinta para estos días de trabajo y sobre todo, pues qué futuro tengo. Claro que sí. Efectivamente, hay una ligera por ahí energía que no lo está dejando salir adelante como antes lo hacía. Hay envidias, pero ¿qué cree usted a vencer todos los obstáculos que se pongan? Se tiene que cuidar dentro del trabajo de una persona apiñonada. Es un hombre apiñonado. Pero usted debe de seguir adelante. Ahorita también hay planes para el próximo año de que usted tenga un puesto mejor o bien combine otra actividad, pero va a ser muy provechosa. También en el dinero va a empezar a avanzar usted. ¿Qué le parece? Pues le agradezco mucho la atención a mi llamada y fue aprovechando, doña Mecha, y me pudiera decir que también en el amor cómo matizará. Sí, claro que sí. Fíjese que en el amor las cosas se mejoran y también va a haber una persona nueva. Esto se va a dar casi en principios de febrero que ya las cosas se mejoren si es que tiene pareja. Si no, de todas maneras llega una persona nueva a su vida porque ha tenido conflictos, ¿verdad?, un poquito fuertes. Así es, así es. Y la persona, yo veo que a la vez también tiene muchos celos, ¿sí es así? Así es, efectivamente. ¿Verdad? Tiene que dialogarlo más, inclusive trate usted de cuando la vea en esos momentos alejarse un poquito porque su carácter es así. Pero yo le voy a dar una receta para armonizar y para que todo salga bien. Mire, necesita hacerse un baño de Rosa de Castilla con Romero y hacerlo martes y viernes durante cuatro días, bueno, cuatro veces que sería un mes. Y verá usted felices resultados. Muchísimas gracias, doña Mechia. Muchas gracias por estos pedos que usted me da. Muchas gracias. Al contrario, gracias, gracias. Hasta luego. Y así, amigos, como nuestro buen amigo José Juan nos ha marcado en este día, los invito a que se comuniquen al 247-104-4021 y una servidora les podrá ayudar. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. El despecho jurídico Velázquez te invita a aprovechar las promociones para esta época decembrina. Escrituración con un costo de 3.800 pesos. Con fecha de firma ante notario público en tres días hábiles. Visítanos en nuestras oficinas ubicadas en Roberto Covarrubias Norte, número 106. Contáctanos al 247-101-0521 o al número de oficina 472-4861. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Amigo y servidor Enrique Salas Hernández se despide deseándole un excelente día. Y nos estamos saludando. Hasta la próxima. Hoy en Huamantla TV, refuerzan en Apisaco la seguridad con motivo de fin de año. Pierde la vida vendedor de pan a la altura del trébol en Tlaxcala. Además, informativo a Pisaco y los horóscopos con meche. Todo esto y más hoy en Huamantla TV. Así, iniciamos. Muy buenos días, Tlaxcala. Qué gusto y placer saludarles en esta mañana del martes, martes trece de diciembre del año dos mil dieciséis. Un día cabalístico, martes trece, ni te cases, ni te embarques. Es lo que dice el dicho. Sin embargo, pues ya estamos con ustedes en esta fecha y agradeciéndoles sobre todo su compañía y el poder ingresar a sus hogares cada mañana para compartirles toda la información que se ha generado en las últimas horas. Una mañana fría propia ya de la temporada invernal. Y sobre todo, pues la invitación es para abrigarse y sobre todo evitar cambios bruscos de temperatura y con ello evitar también las enfermedades de carácter respiratorio. El día de hoy queremos felicitar a todas las personas que llevan por nombre Lucía, Santa Lucía, hoy en su onomástico. Muchas, muchas felicidades desde los micrófonos de Huamantla TV. Y es así como iniciamos este espacio de Huamantla TV con informativo a Pisaco, cediendo los micrófonos ante la voz y la presencia de mi compañera Nayeli Romero. Sean ustedes bienvenidos. Enrique, muchas gracias, auditorio. Muy buenos días. Soy Nayeli Romero y como cada martes le traigo la mejor información de Apisaco y la región. Comenzamos con que más de 17 mil habitantes fueron beneficiados con la instalación de una bomba de agua en la colonia Loma, Florida, allá en el municipio de Apisaco. El alcalde de Apisaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, rehabilitó la bomba y con esto, pues, los habitantes de muchas comunidades ya no tendrán el desabasto de agua. En otras noticias, un vecino de El Carmen, Tequesquitla, fue detenido luego de que al pasar un arco de seguridad en una de las casetas, la camioneta que conducía fuera reportada como robada. Cuando lo detienen y le hacen la inspección, resulta que además viajaba con cuatro galones de hidrocarburo, también robado, del cual no pudo acreditar su propiedad. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Y la delincuencia en el municipio de Yauquemecan, particularmente en Santa Úrsula, Cimatepec, está a todo lo que da luego de que el pasado miércoles un periquito llamado Panchito fuera robado de su jaula a las afueras de un tendajón, allá en Santa Úrsula, Cimatepec. Su desesperada propietaria dice que regresen a Panchito, que no va a preguntar nada y que únicamente quiere que el perico se encuentre bien. Este es un dato que después de subir a nuestras redes sociales, algunas personas hicieron el comentario, sobre todo gente que se dedica a la protección de animales, puesto que Panchito podría ser un animal ilegal, ya que para tener este tipo de animalitos en casa se necesita tener un registro y el registro implica que el pajarito tuviera un chip, cosa que no tiene porque su propietaria, como le digo, la está buscando en las redes sociales. Y por sólo 130 pesos usted puede recibir un curso para realizar un documento oficial, documento que sólo emite el Instituto Nacional Electoral, una credencial de elector. Así lo dicen, lo ofertan en las redes sociales, en un grupo de Mercado Libre, nuevamente en Apisaco. Tenga mucho cuidado porque este es un delito federal, la falsificación de documentos. Y el pasado fin de semana en Tezcalac, una comunidad del municipio de Apisaco, fueron detenidos tres sujetos luego de que intentaran robar por segunda ocasión un domicilio allá, en la comunidad de Tezcalac. Le digo por segunda ocasión porque días antes habían robado en la misma dirección un automóvil, los vecinos estuvieron alertas y pues bueno, esta bandita regresó. Ellos vigilaban a bordo de un vehículo con placas del Estado de México y pues afortunadamente una llamada al 911 reportada a la Policía de Seguridad Pública pues logró la detención de estos tres sujetos, de los cuales no se conoce pues su situación jurídica. Las bardas que usted verá en pantalla en unos segundos muestran, son parte de un programa de Pinta tu Fachada donde la Secretaría de Desarrollo Social coloca fachadas a las casas que no tienen ni drenaje sanitario, mucho menos pisos o techos firmes en el Carmen Tequezquitla, uno de los municipios con mayor polígono de pobreza en el Estado de Claxcala. Se lo comento porque ahora si usted llega a el Carmen Tequezquitla, toda la avenida principal tiene fachadas al mismo tono y se ven muy bonitas, sin embargo pues los domicilios, como le digo, no tienen ni techo, todavía tienen, cuentan con techito de lámina y pues el piso también es un piso muy precario. Se lo comentamos sobre todo porque este es un programa federal, entonces por encimita arreglan las condiciones de vivienda de los habitantes allá en el Carmen Tequezquitla. Y la mañana del sábado desafortunadamente perdió la vida un vendedor de pan ahí a la altura del trébol en la ciudad capital, ahí en el Estado de Claxcala. Y es que esto ocurrió luego de que testigos oculares dijeran que el panadero no ocupó el puente peatonal, decidió pasar, atravesar la calle corriendo, un vehículo no lo vio, lo arrolló y perdió la vida casi al instante. Esto es lamentable, por favor, refuerce su cultura vial, ocupe los puentes peatonales y sobre todo pues no juegue con la velocidad de los automovilistas. Y nuevamente Tenancingo, el municipio de Tenancingo, fue nota nacional, pero esta vez de forma positiva luego de que uno de sus habitantes llevara el nombre de Tenancingo muy en alto a New York. Así como lo escucha, es un físico matemático que ganó una de las 20 becas más ambiciosas a nivel mundial para científicos. Y bueno, pues una de ellas se la quedó Abel, que así se llama, el físico que representa a todos los claxcaltecas allá en Nueva York y que nos ha representado en muchas partes del mundo a través de sus aportes a la ciencia. Enhorabuena y un saludo a toda la gente de allá, del municipio de Tenancingo. Y un joven de 25 años desapareció allá en el municipio de Nanacamilpa. Luego de que se fuera a trabajar, salir a trabajar el pasado 8 de noviembre, el sujeto no volvió y pues sus familiares lo buscan. Si usted tiene algún dato sobre su paradero, pues ojalá y al ver la imagen que aparece en pantalla, lo identifique y pueda aportar datos para su localización. ¿Tienes frío? Toma uno es una campaña que están implementando a las afueras de la iglesia de Apisaco, de la ciudad de Apisaco. En el latrio, cuando usted va caminando, encuentra un perchero como si fuera a salir de casa y hay suéter, chamarras, sudaderas colgadas. Se trata nada más y nada menos, como le digo, de una campaña que implementaron para que migrantes, indigentes y personas que lo requieran, pues tomen abrigo, una prenda abrigadora para no pasar fríos. Esto en la ciudad de Apisaco. Si usted necesita un abrigo, tome uno. Y si usted quiere ayudar, deposite uno en el mismo perchero, que muchísima gente ahora con estas bajas temperaturas se lo podría agradecer. Y como parte del fin de año, de las actividades del fin de año, el alcalde de Apisaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, anunció que va a redoblar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, al menos. Si usted sale a hacer compras al banco o a realizar alguna actividad al centro, extreme precauciones, ya ve que la delincuencia anda desatada. Sin embargo, la autoridad dice que reforzará los perímetros, pues para que no haya incidencia delictiva y usted pueda realizar sus compras con toda la tranquilidad, al menos en esta temporada de sembrino. Y Protección Civil del Estado controló el pasado fin de semana una fuga de amoníaco ocurrida sobre la carretera Arco Norte a la altura del municipio de Calpulalpan. La fuga se dio derivado de que se rompió uno de los contenedores de una pipa almacenadora. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, sin embargo, pues sí hubo evacuación y se desalojó a todas las personas que había en la central, en la terminal de la gasolinera donde estaba esta fuga de amoníaco. Extreme precauciones, recuerde que los accidentes pasan en segundos. Hasta aquí la información de Informativo Apisaco. Nos saludamos el próximo martes, ya a menos días de irnos de vacaciones y de pasar con la familia estas fechas decembrinas. Soy Nayeli Romero, les recuerdo mis redes sociales, arroba Nayicuca89, vía Twitter y en Facebook me encuentran como Nayeli Romero. Que pasen un excelente martes. Hasta la próxima semana. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia.